Para mí el FUA es la energía que como te decía que se encuentra en la boca del estómago, en nuestro así y que se proyecta para el universo. Mira el FUA el FUA nunca te va a dejar morir. Muchos piensan que cuando cuando, sobre todo cuando sirves a los demás piensan que te estás sirviendo de los demás. Y no cuando tienes una verdadera vocación de servicio no hay ningún interés de por medio no hay ningún interés mezquino. No. No existe la mezquindad. Es una persona no solamente es una persona inteligente y capaz. ¡No! Tiene la sensibilidad la sensibilidad ante el dolor ajeno. O sea él no se sirve de la sociedad. Él sirve a la sociedad. Cuando cuando te atreves a hacer lo que muchos no pueden o no quieren hacer por intereses mezquinos y demás él él tiene los huevos para hacerlo. Roberto Sandoval perdóname por la vulgaridad pero pero cuando él dice sí sí señores mi Nayarit él él no dice mi pueblo yo soy de mi pueblo el pueblo no es mío yo soy de mi pueblo ya basta ya basta de que la gente viva en la inseguridad de que la gente viva como si estuvieran presos en sus propias casas no no ya basta señor y cuando él dice basta cabrón se va se va toda la gente que ha venido a contaminar este hermoso estado cuando otros partidos sin mencionar ninguno en particular cuando otros partidos atacan tan fuertemente a a a a Roberto cuando lo atacan es porque están manifestando su propia debilidad su complejo de inferioridad porque no se sienten capaces de hacer las cosas limpiamente porque tienen que valerse de esa guerra sucia de esa descreditándolo de o sea su 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 mediocridad su incapacidad la manifiestan con una agresión distorsionando distorsionando la verdad convirtiéndola en una falacia haciendo que una mentira aparezca como verdad pero que en realidad no lo es yo creo y estoy convencido porque he estudiado he visto la trayectoria de del señor Roberto Sandoval y me he dado cuenta de que es una persona íntegra es una persona limpia es es hijo de la tierra de Amado Nero poeta importante a nivel internacional a la altura de Pablo Neruda a la altura de Gabriela Mestral de Rubén Darío a la altura de los grandes Amado Nervo fue alguien muy importante pero lo más importante es que nos heredó el pensamiento y sentimiento de justicia y equidad yo no voy a ser cómplice de una mentira y estoy en contra en contra de los que difaman y distorsionan la verdad para mí para mí es un guía maestro y ejemplo a seguir de cómo se puede uno superar en la vida del señor Roberto Sandoval cuando Roberto habla y dice se va el penal se va si se va a un cuerpo porque si se puede ¿qué?